Primero, decir que estoy satisfecho con la resolución del tribunal, porque no convenía un conflicto postelectoral y creo que se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron bien y aguantaron presiones, porque evidentemente había muchos intereses de por medio. Acuérdense que sacaron documentos hasta de la Embajada de Estados Unidos, hubieron campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final se resuelve que no hay elementos, que no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas. Eso es bueno. Yo creo que se avanzó en el terreno democrático, se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas.